Hola, en este caso voy a volver a hablar de Alicia la Psíquica y su video sobre la falsa muerte de Juan Gabriel. Como vidente yo veo que Juan Gabriel ha muerto, eso es una verdad para mí. Alicia la Psíquica no está viendo correctamente la situación y está diciendo algo disparatado. Pero tú que ves el video podrás decir, bueno, usted es vidente, ella también es vidente. Bueno, pero es un delirio lo que dice Alicia la Psíquica y lo hace simplemente para llamar la atención. No debería ella jugar con una persona que murió, como Juan Gabriel, que además es muy amada, es muy querida, en México y en todo el mundo, por la comunidad latina. O sea, propagando un video con semejante falsedad se puede hacer mucho daño. Además hay gente que lo ama, Juan Gabriel, y que de pronto se niega a creer que Juan Gabriel murió y cree toda clase de teorías conspirativas, solamente es hacer daño. O sea, no tiene la energía de la luz, de la claridad, de la sabiduría, lo que dice Alicia la Psíquica, sino del chisme, del delirio, del escándalo, de la mentira, de la falsa evidencia. O sea, entonces una persona que dice todas estas cosas y juega con un ser tan amado como Juan Gabriel, no es seria para hacer este trabajo. No es seria para hacer este trabajo. No hay nada más que decir, no hago un video más sobre este asunto de Juan Gabriel y Alicia la Psíquica. Para mí es una persona que, con tal de tener visitas en su canal de YouTube, es capaz de cualquier cosa. Este es un claro ejemplo de eso.